El proyecto que tenemos a continuación es un simulador de una retropada. Todo el reciclaje y el trabajo nos va a servir para todo el alumnado. Con un total de 14 proyectos de innovación tecnológica en el campo de la minería, los estudiantes del Centro Técnico Productivo Flavisur desarrollaron una feria de exposición en el patio de la institución. Nuestra institución se caracteriza año a año por hacer esta clase de demostraciones de la capacidad técnica e intelectual de nuestros alumnos. Hoy tenemos también la presencia de nuestros alumnos expositores. No todos están acá, solamente los que van a exponer cada canal. El evento contó con la participación del alcalde del Distrito de Alto de la Alianza, Willy Méndez Chávez, y representantes de la Universidad Nacional y el sector transportes. Aquí los estudiantes de los diferentes turnos se esmeraron en la presentación de sus obras. Fue el caso del proyecto Proceso de la Minería del Aula Número 1, cuya exposición estuvo a cargo de los alumnos del turno de 8 a 11 de la mañana. El proyecto empieza con la exploración geológica de la minería. Se empieza con el barrenado, que es utilizando los yungos para hacer agujeros y colocar las cargas explosivas para poder hacer una voladura de material. Siguiendo, se viene con la extracción, cargillo y los materiales. Para eso las minas necesitan las máquinas. Sabemos que las minas también proveen una remuneración económica a los lugares. Por ejemplo, tenemos la población agropecuaria que la minería nos da para que los agricultores puedan cosechar sus tierras y todo eso, y los animales. Los estudiantes del turno de 3 a 6 también propusieron a través de su trabajo rehusar el agua de los relaves mineros en el proceso de la explotación del mineral a través de un sistema de purificadores. Tenemos aquí dos planos. Esa misma agua nosotros reutilizamos para seguir circulando. En todo caso, lo vemos aquí, que sale por aquí de flotación, salen dos purificadores. Los alumnos del turno de 6 a 9 presentaron su trabajo sobre el uso del agua subterránea para fines de consumo de la población tacneña más limpia y saludable, según afirmaron. Los alumnos del turno de 6 a 9 elaboraron un simulador digital de equipo pesado que les permitirá maniobrar las diferentes máquinas antes de pasar a la práctica. Entre otros trabajos estuvieron el proyecto de la caja china. La caja china está hecha de un material de acero quirúrgico. El acero da el calor de la medialidad que también tenemos como complemento a la caja que está constituida por el cero, cosa que eso nos llega a retratar una caja con acero quirúrgico que llega a ser como un horno microondas que es casero, algo manual. De esta manera se desarrolló la Feria Tecnológica Flavisur con motivo de celebrarse la educación técnica en el país. Mi agradecimiento sinceramente a mis profesores y me siento orgulloso, no solo yo, sino a sus alumnos y todo el personal que trabajamos acá y por qué no decirlo, nuestra querida tagna donde estamos forjando día a día el progreso a través del canal de la educación técnica.